Factor X Esta quinta temporada es mía, es más Bienvenido John, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias Estás a punto de subir al escenario, ¿qué es lo que haces para quitar los nervios? Pues estar tranquilo nomás, eso y mantenerme con confianza a mí mismo Bien, entonces llega tu momento, así que a brillar por favor que te están esperando en el escenario los jueces ¡Pam! Buenas noches, ¿cuál es su nombre mi hermano? Hola, soy John Maldonado, tengo 28 años y vengo de la provincia de Puerto Quijarro, Germán de escuchar música funky, también actúo con otras músicas que son tropicales Bueno, querido John, queremos escucharte ya nomás, así que el escenario a disfrutar Muchísimas gracias Y te recuerdo que tenés que tener tres sí para poder avanzar a la siguiente etapa Ok, adelante con su canción Perfecto 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 Chingo Perfecto epilepsy Medicare Medital Medital semi Si sabe manejarse bien el pelado, bien Puerto Quijarro. ¡Voy a sentar! ¡Voy a sentar! ¡Voy a sentar! ¡Voy a sentar! Me quedé bailando yo. Pero vos me dijiste que también haces música tropical por ahí, algo más melódico. Claro que sí. Quiero escucharte un corito de una canción. Fue difícil entender que ya no me querías. Como que quiere. Haberme entregado tanto a ti. Bueno, querido John, esperemos que haya sido suficiente. Voy a escuchar la opinión de mis compañeros aquí. Mi querido John, teníamos algunas dudas, en especial yo. Y después de la cumbia ya, con el siguiente tema, la verdad que terminó de convencerme. Creo que reunís todas las condiciones, en lo personal al menos. Para mí es un sí. Gracias. John, a mí me gustó. Me gustó mucho. Yo, la verdad, esa canción no la conocía, pero me gusta. Me gusta mucho a mí ese estilo para bailarlo, la verdad. Gracias a tu interpretación. A mí me gustó. Así que, para mí es un sí. Gracias. Querido John, hay que trabajar mucho. Voy a confiar en vos, loco. Gracias, la verdad. Para mí, también es un sí. Gracias, gracias, la verdad. Te vas con tres sí a la siguiente etapa de la edición latina de Factores. Gracias. Bienvenido. Gracias, la verdad. Muchísimas gracias.